He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelve a imaginar Que hay algún lugar donde debo ir Y en la línea entre el cielo y el mar enfrente ¿Quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos se dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liberar con fuerza y pasión Lo puedo intentar Seguiré mi rol Pero esa voz canta otra canción ¿Qué me pasa a mí? Hoy la línea entre el cielo y el mar me ciega ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Se nos ha hallado? Y parece llamarme desde allí con la fuerza ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿A dónde irá? Y si alguien en esta zona de cola me lleva Sabré al fin yo que hay más allá